La Alquimia, el arte de la transformación espiritual, por Vipak Chopra, basado en su libro El Camino del Mago, con la participación especial de Johanna Cassidy, Grover Guillón y Martin Shin. La Alquimia es una de esas palabras mágicas que tiene nuestro idioma. Ella significa transformación. La transformación es simplemente el cambio. Y la vida está cambiando constantemente a nuestro alrededor. Pero no todos los cambios son sinónimo de alquimia, sino sólo aquellos que transforman la esencia, la sustancia de la existencia. Cuenta la leyenda que la alquimia denotaba el poder del mago de convertir el plomo en oro. Sin embargo, ese era el símbolo de una transformación mucho más profunda y trascendente. La alquimia del espíritu. Ese es el tipo de alquimia sobre el cual voy a hablarles esta noche, con la ayuda de estos talentosos amigos. Estamos aquí para recrear la historia de la verdadera alquimia. Esa mediante la cual las cosas más simples de nuestra existencia, nuestros sentimientos cotidianos, riquezas, deseos y anhelos, se transforman en los elementos más preciosos de la vida. El espíritu puro. La realización de todo aquello en que podemos transformarnos como seres humanos. Existen muchos contextos en los que podríamos debatir la transformación espiritual. El que posee más magia, al menos para mí, es la leyenda de Merlin y las enseñanzas que él nos legó en ese pasado mítico, en que los humanos aún estaban inmersos en la magia y el milagro. Merlin es un mago. Y yo creo en los magos, porque creo que cualquier acontecimiento mítico o mágico puede convertirse en realidad. Cualquier cosa en la que pensemos, que deseemos o que soñemos, puede convertirse en realidad. Ese es el secreto de la alquimia. Y en la voz de Merlin, no estamos escuchando a una criatura externa y extraña, sino al mago que llevamos dentro. El mago interior es esa parte de nuestro ser independiente, de las coordenadas de tiempo y espacio, y de los sucesos intrascendentes del mundo material. El mago interior es esa parte de nosotros que jamás está confundida ni ansiosa, y que cuenta con el conocimiento absoluto, certeza absoluta, seguridad absoluta, en nuestra naturaleza divina. La alquimia es el arte del mago, porque la sustancia básica de nuestra existencia, este disfraz de carne y hueso que degenera con el paso del tiempo, esconde una esencia preciosa, de conciencia pura, que vive en la bondad. El mago interior es silencioso y puro. Es la inextinguible chispa de la vida. Ese mago no tiene un destino predeterminado, sino que escucha una voz siempre presente, y ustedes aprenderán las lecciones espirituales que generan la transformación. La mente no puede hacer este trabajo porque está colmada de recuerdos del pasado, y el espíritu no está situado en el pasado. De igual forma, las emociones no pueden producir la transformación porque reconocen sus raíces en el condicionamiento y en las impresiones de la primera infancia. La mente y las emociones no pueden atrapar la magia del momento presente. El presente es este punto invisible en constante renovación en el que encontramos al mago. El presente es la única partícula de tiempo que jamás muere y que entraña la pura transformación y, por lo tanto, pura alquimia. El mago interior conoce a la eternidad, pero no como una vasta extensión de tiempo, sino como esta noción por de más sencilla, el tiempo presente donde vive la totalidad del espíritu. El otro nombre del puro espíritu es el santo Grial, que es otro ingrediente conocido y mágico en la historia de Camelot, Merlín y el rey Arturo. Quien posea el Grial poseerá la totalidad del amor y las bendiciones de Dios, que nuevamente toca el profundo deseo envuelto en el misterio de la alquimia. El Grial es un poderoso símbolo cristiano, pero yo me referiré a él en su carácter de símbolo universal, que resuena en todos nosotros y nos habla, más allá de nuestra fe religiosa. Los símbolos tienen la costumbre de tomar vida propia, y me sorprende la potencia con la que aún persisten el Grial, Merlín y Arturo. ¿Por qué? Porque la búsqueda espiritual se renovará en la medida en que existan seres humanos que deseen desplegar respuestas para esas preguntas que los niños formulan con total naturalidad, pero a las que nosotros, los adultos, reprimimos tempranamente. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Existe un Dios y sabe que existo? Vamos a tratar de responder esta noche a estas preguntas a través de la imaginación, porque la imaginación puede penetrar más profundamente que la lógica o la razón. Los cuentos de hadas, la poesía y las leyendas nos conmueven con el misterio de la vida, y dado que su espíritu resulta profundamente oscuro para la mayoría de la gente, pensé que sería adecuado recurrir a Merlín, el rey Arturo, y la búsqueda del Grial para que iluminen nuestro camino. Conforme se desarrolle la narración, interrumpiré con comentarios y explicaciones ocasionales, y espero que ustedes comiencen a percibir que existe sin duda un método, leyes y reglas que rigen la alquimia. En verdad, existen siete etapas bien diferenciadas que cada uno de nosotros experimenta al transitar el sendero espiritual. Y cuando estamos en una etapa, nuestra vida se encuentra totalmente transformada respecto de la etapa anterior y de la etapa que está por comenzar. Este es el tipo de conocimiento que poseían los magos, y que preservaron para el uso de toda la humanidad. Si usted quiere iniciar este sendero, debemos volver a ellos. Entonces, escuchemos ahora la voz que recibe en nuestro interior. Entremos al mundo del mago. En tiempos antiguos, muchos eran quienes buscaban frenéticamente el santo Grial. Noche y día los súbitos del rey Arturo soñaban con encontrarlo porque traería la protección de Dios y bendiciones a su soberano. De haberse descubierto una cueva en las colinas de Roca Caliza, de frente a los horizontes de Camelot, ésta habría sido de inmediato ocupada por una caterva de pobres hombres y mujeres, ansiosos por echar siquiera un vistazo al Grial. Todas las versiones y los rumores indicaban que el Grial era una copa de oro repleta de joyas. Es casi imposible impedir que mortal alguno desee encontrar esa copa con joyas, por sagrada que ésta sea, dijo Merlina a Arturo. Arturo recordaba bien esas palabras cada vez que surgía una nueva fiebre de búsqueda del Grial que asolaba esta corte. Lo que habitualmente sucedía en los largos y agitados días de diciembre. Sobre todo los jóvenes eran atraídos hacia la Tierra Santa o hacia algún castillo, lugares reales e imaginarios, en los que según se rumoreaba podía encontrarse el Grial. El rey en persona se ocupaba de mantenerse al margen de ese deseo. Si vosotros deseáis ir, solía decir sin mucho interés... ¿Qué? ¿No cree usted que pueda existir un santo Grial? ¿Creer? respondió Arturo suavemente. Claro que creo, pero no en la forma en que ustedes lo hacen. Esa respuesta era perturbadora. ¿Es el Grial un objeto tangible, mi señor? preguntó Galahad. Se trataba de un alma noble y la respuesta del rey fue condescendiente. Preguntas como si yo lo hubiese visto, dijo Arturo, pero ninguna respuesta obtendrás de mis labios. Pero una noche en la primavera, cuando los pastos reverdecían en la campiña y las rosas de Navidad comenzaban a marchitarse, apareció un fuego, lejos de las murallas de Camelot. Alrededor del fuego estaban sentados Sir Galahad y con él Sir Percival. Juntos habían prometido llevar a cabo un retiro espiritual. Percival levantó la cabeza y dijo a Galahad, Hermano, mi alma ansía lograr ese objeto, el Grial. El rey dice que no existe tal cosa, le recordó su compañero. Percival se impacientó y dijo, pero también dice que Merlín trajo el Grial a Inglaterra. Tú también lo deseas, ¿no es así? Galahad echó un madero para avivar el fuego. Yo no sé si mi alma es lo bastante pura para ganar el Grial y tampoco voy a ser tan tonto de creer que va a caer en mis manos, pero mi alma estaría gozosa de intentarlo. En ese momento los dos compañeros escucharon un suave rumor de pasos que apenas se atrevían a romper el silencio de la noche y el manto de hojas de los alrededores. Aguardaron tensos y esperando que el forastero se identificara, escucharon una voz que les dijo, no se asusten y confíen, necesito fuego, si saben cómo encender uno. Percival miró a Galahad y luego gritó a la oscuridad, pues enciende tu propio fuego. Somos dos caballeros en retiro espiritual, sin contacto con la vanidad del mundo. Como respuesta surgió una carcajada, más burlón aún que la frase inicial, encender mi propio fuego, dices, bien, lo intentaré. Antes de que estas palabras desaparecieran en el aire, Percival se levantó de un salto, porque el suelo debajo de él se había encendido. Galahad miró asombrado porque un círculo de fuego los rodeaba ahora y surgía de la tierra misma. Antes de que pudieran gritar, una figura altísima de gran porte surgió del fuego y se paró delante de los compañeros. Marlene, susurró Galahad. ¿Qué te trae por aquí luego de tanto tiempo? Tengo amigos por aquí, dijo Marlene a Percival, quien trataba de mantener la poca dignidad que le queda a una persona cuando su trasero sufre una quemadura. Siéntate, siéntate. Percival sintió que ese embarazoso dolor desaparecía, y se sentó con gran cuidado. Marlene se había sentado frente a Galahad y a Percival. Nunca había visto antes al mago, pero la descripción de Arturo le hacía justicia. Una larga barba que llegaba casi hasta sus zapatos, que lucía como un manojo de rayos. No te quedes mirándome, estoy pensando. Percival preguntó, ¿sobre qué? Y no me interrumpas. Fue lo único que dijo el mago como respuesta. Luego de un momento, la rigidez de su expresión se suavizó. Sí, creo que dicen la verdad. Ahora creo que la única cuestión pendiente es qué hacer al respecto. Galahad dijo, Tenemos el más formal de los deseos de seguirte, Merlin. Vuestro rey les ha hablado bastante, ¿verdad? El grial no es algo que haya que perseguir a caballo como un zorro. No está hecho de oro y por lo tanto no trae riquezas materiales. Nadie puede mantenerlo en secreto. Y su posesión no proviene de la bendición de Dios, más que el hecho de no poseerlo. Esto era demasiado para Percival, que se agitaba más y más. ¿Cómo puedes decir eso? El grial debe provenir de la bendición de Dios. Merlin lo detuvo con una severa mirada. Querido inocente, si el mundo es la creación de Dios, ¿cómo podría cualquier parte, por pequeña, remota o intrascendente que fuera, estar menos bendita que otra? Pero existe el grial, ¿no es así? Se apuró a preguntar Galahad. El rey nos dijo que tú eras su protector. Merlin asintió. Mi querido, yo protejo lo que no necesita protección. Bien, guío la búsqueda que no te llevará a lugar alguno. Y al final, estaré allí cuando encuentres el grial, aunque no me veas ni a mí ni al grial. Percival se levantó de pronto. Bien, si me tratas como un tonto y no obtendré el grial, mejor terminemos la conversación aquí. La aspereza de Merlin se aplacó. No quise ofenderte. Tú eres lo que eres, una criatura a los ojos de Dios, una gema única en este alocado mundo. Vuelve a sentarte, por favor. Hay una regla que no puede contravenirse. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Lo que tú desees saber, yo podré enseñártelo. Mis primeros comentarios no quisieron ser rudos o místicos. Solo quise limpiarles la mente de cualquier desvarío que conservaran sobre el grial. Escuchen. Con un pase de su mano, Merlin hizo que el potente fuego que los rodeaba se redujera a apenas una lumbre. Ahora sus rasgos quedaron bien visibles a pesar del fuego casi extinguido. Los dos caballeros quedaron impresionados por esa caballera blanca, aún más blanca por la luz de la luna. La búsqueda que tiene como premio al grial no es uno de esos viajes que los caballeros sueñan con emprender. Es un viaje interior. Es un desafío de transformación. ¿Alguna vez oyeron hablar de eso llamado alquimia? Percival y Galahá la sintieron. Eran dos figuras solitarias en la oscuridad. La alquimia es el arte de la transformación y cuando se transitan sus siete etapas, entonces y solo entonces, podrán obtener el grial. ¿Siete etapas? Preguntó Percival. Entonces el grial sí está hecho de oro. Yo sé que la alquimia es el arte de convertir en plomo. Tonterías, puras tonterías. Conocen poco y nada de este arte a pesar de que lo han practicado cada día desde que nacieron. Cada bebé nace como alquimista y pierde el arte para recobrarlo tiempo después. Espero que a esta altura estén intrigados. Como ven, Merlin ha establecido las reglas del juego. El grial es real, pero no es una cosa. Está en todas partes y en ninguna. Por lo tanto, es imposible buscarlo. Sin embargo, a través de la búsqueda interior es posible encontrarlo. Y cuando toquemos ese premio, el mago interior estará a nuestro lado. De una forma o de otra, cada tradición espiritual contiene este conocimiento y nos plantea este acertijo. Los sabios, los avatares y los gurúes son diferentes disfraces de Merlin y cada uno desempeña el papel del mago. En la actualidad vivimos en la era material y nos resulta más fácil comprender la búsqueda científica que la espiritual. Un mago diría que hemos perdido la capacidad de escuchar la voz del espíritu. Y sin embargo, dado que todos hemos nacido inocentes, sin juicios en contra del espíritu, somos alquimistas naturales. Si tan solo pudiésemos retomar el hilo, seríamos los héroes y heroínas de nuestra gran búsqueda del grial. Pero primero tenemos que darnos cuenta de que existe una búsqueda. Aquí hay otra forma de expresarlo, tal como se le enseñó al joven rey Arturo. Luego de que el niño Arturo abandonara la cueva de Merlin, él vivió con el anciano Sir Acton y su hijo Kate. Arturo se le concedió el tratamiento de señor, pero se trataba solo de un nombre porque el niño carecía de familia y de posesiones. No podía darse el lujo de comprarse su propio traje de librea y espaldas de Sir Acton solía hablar mal de él y una sirvienta le susurró que conocía la magia negra. Como resultado, Arturo pasó gran parte de su tiempo en soledad. Un día estaba sentado al borde de un bosque de robles mirando un grifo para agua cuando Kay acertó a cruzársele. ¿Robaste esa cosa? preguntó intrigado Kay. No, contestó Arturo sacudiendo la cabeza. La tomé prestada. Necesitaba algo hecho de plomo. ¿Para qué? preguntó Kay. Para la alquimia. Kay se sorprendió. ¿Te enseñaron alquimia? Arturo asintió. Si puedes tornar el plomo en oro dijo Kay emocionado nuestra familia será la más rica de Inglaterra. Enséñame. Arturo asintió otra vez y señaló a Kay un sitio a su lado sobre el césped. Sin una palabra él comenzó a mirar fijamente el grifo de plomo. Luego de un momento Kay se dio cuenta de que los ojos de Arturo estaban cerrados. Esperó con impaciencia pero cuando Arturo abrió los ojos quince minutos más tarde el grifo no había cambiado. Eres un estafador dijo Kay enojado ese grifo aún está hecho de plomo. Arturo miró confundido por supuesto que sí ¿no lo ves? Soy yo quien trataba de convertirse en oro. Muy bien ha comenzado nuestra búsqueda interior. Tenemos la certeza que la alquimia obrará en nosotros. Nosotros somos la obra de la transformación tal como sigue explicando Merlin. El mayor desperdicio de la existencia es el desperdicio del espíritu. Cada uno de ustedes mortales llegaron al mundo para buscar el Grial. Nadie ha nacido con mayores privilegios que otros porque para un mago cada uno ha nacido para lograr la libertad y la plenitud. Ya somos libres inquirió Percival. En su sentido más literal sí dado que no están en absoluto cautivos pero yo me refiero a la libertad en un sentido más profundo la capacidad de hacer lo que quieran cuando lo deseen y existen niveles aún más profundos. Ustedes mortales dicen que no permitirán que se los tome cautivos pero en verdad ustedes están cautivos todo el tiempo del pasado. Sus recuerdos crean el condicionamiento que literalmente gobierna sus vidas. Si fueran libres del pasado podrían ser dueños de su vida. Podrían ingresar en la infinitud de las posibilidades rompiendo las barreras de lo conocido en todo momento. el grial es sólo una promesa visible de que existe dicha perfección. ¿Comprendes? El mago no esperó su respuesta ahora que había comenzado con el tema. La primera etapa de la alquimia comienza con el nacimiento y se la conoce como la inocencia. De todos los ingredientes empleados por el alquimista este es el más importante. Un recién nacido no cuestiona su existencia sino que vive en la autoaceptación confianza y amor. Su quejosa voz aún está en silencio. El interrogante del ¿Quién soy yo? carece de sentido para un infante. En cambio lo que sí trasunta es la conciencia de sí mismo la fuente de toda sabiduría. Todo bebé llega a este mundo gracias a la fuente de la vida y se aleja de esa fuente poco a poco. Durante un tiempo todo bebé permanece inmerso en la eternidad. Carece de los conceptos de pasado y de futuro solo cuenta con un eterno presente que jamás se marchita. Ese es el significado de vivir en la eternidad. Porque ¿qué es la eternidad sino el presente que se renueva de continuo? La promesa pura del Grial para los mortales ya ha sido patrimonio del bebé por haber vivido en inocencia y es el secreto de la inmortalidad. Merlin ha dicho que hemos nacido apegados a la eterna fuente de la vida. Si eso es verdad podríamos preguntarnos entonces ¿por qué no somos inmortales desde el nacimiento? Pecados y tendencias esa sería la respuesta del mago. En cada bebé se encuentra una tendencia a trasladarse desde el mundo eterno al mundo de los poderes los días y los años desde el silencio interno del mundo interno a la bulliciosa actividad del mundo exterior lugar en el cual claro está ustedes y yo nos encontramos. Observen a un infante sus primeras semanas de vida verán que enfoca su atención en este nuevo mundo que lo circunda en ese momento comienza la alquimia la transformación constante que va a subyacer cada aliento que alimente los años por venir la curiosidad desafía la atención del niño y al mismo tiempo los pecados comienzan a surgir en su interior el bebé alberga la semilla del enojo el miedo la desconfianza y la duda las religiones denominan a esto la caída de la gracia algo de verdad hay en ello conforme el bebé emerge de su estado de inocencia cae en un mundo menos gentil de golpes y reveses surgen los deseos que no puede cumplir de inmediato experimenta el dolor y aún así nos equivocaríamos al pensar que alguna vez nos separamos de la gracia la gracia opera en cada paso de la existencia humana pero nuestra percepción limitada evita que la veamos nuestros ojos no pueden ver que cada uno de nosotros es espíritu infinito somos uno con el universo aquí hay una pequeña narración acerca de ello en los años en que Arturo vivió con Merlín en la cueva de cristal numerosos fueron los misterios que se le representaron una tarde Merlín lo desafió con una pregunta ¿cuán lejos supones que se encuentre esa estrella preguntó apuntando a la estrella del can era el verano y brillaba con fulgores incandescentes en el horizonte? no lo sé supongo que se encuentra mucho más allá de lo que puedo medir o imaginar no te separa a distancia alguna considera esto para que tú veas esa estrella su luz debe ingresar a tus ojos ¿correcto? los rayos de luz fluyen de aquí para allá como un puente invisible ¿y qué es una estrella sino luz? por ende si una estrella es luz y la luz viaja de allí hacia acá y hay un puente entre ambos sin separación alguna entre tú y la estrella ambos son parte del mismo y vasto campo de luz pero la estrella está separada de mí parece estar muy lejos de aquí y si bien lo consideramos no puedo sacarla con mi mano del cielo la separación es solo una apariencia ¿te parece que estás separado de mí y de otras personas porque tu ego elige pensar que todos estamos aislados y solos pero te aseguro que si dejas de lado a tu ego verás que todos estamos rodeados de un único y extensísimo campo lumínico que es la conciencia cada uno de tus pensamientos ha nacido del vasto océano de luz solo para retornar a él junto con cada célula de tu cuerpo el campo de la conciencia se encuentra en todas partes un puente invisible hacia todo lo que existe entonces no hay parte de ti que no sea parte de los demás salvo lo que procura el ego tu trabajo es trascender el ego y sumergirte en el océano universal de la conciencia Arturo se quedó con una expresión reconcentrada debo meditar sobre lo que acabas de decir el recién nacido inmerso en su propio ser está naturalmente conectado con el infinito océano de la conciencia aún si no recordamos esa etapa de nuestra existencia no hemos perdido la inocencia en forma permanente solo está escondida si deseamos conectarnos con esa inocencia interior fijémonos en las características del niño alerta curiosidad capacidad de asombro seguridad de que somos deseados en esta tierra el sentimiento de que más allá del tumulto del tiempo se encuentra la perfecta paz de lo eterno Merlin continuó hablando a Percival y a Galahad una vez que el mundo exterior comienza a parecerle extraño al infante este ingresa a un nuevo estadio y se lo conoce como el nacimiento del ego el ego es simplemente la conciencia del yo o del mí mismo y para tener un yo también debe existir un tú o un eso el nacimiento del ego es por ende también el inicio de la dualidad cada nueva etapa en la alquimia da por tierra con la que vino antes y sacude las bases mismas de tu mundo pero este nacimiento del ego es quizá el más conmocionante ya no eres un dios imaginemos una persona que siente que no hay límites en cualquier lugar que mire todo lo que asoma su vista es un espejo de sí mismo repentinamente algo invade este reflejo aparecen criaturas que creen que son sus iguales que extraño ninguno de ustedes mortales recuerda cuando sucedió este curioso suceso y sin embargo fue un cambio decisivo eran felices como dioses ahora han nacido a la mortalidad también fue un nacimiento el dolor comentó Percival sombríamente ¿era este paso absolutamente necesario? oh sí los pecados y las tendencias deben manifestarse repicó Merlín cada bebé debe tomar conciencia de que hay algo más allá del mismo en el mundo pero no te aflijas por la inocencia perdida querido caballero porque es el ego el que te impulsa a la búsqueda el nacimiento del ego es un paso importante porque nos brinda el nacimiento al mundo exterior el ego es como un hacha afilada que divide la experiencia en dos la interna y la externa el ego infantil comienza a notar este soy yo eso no soy yo entonces gradualmente ciertas cosas comienzan a identificarse conmigo mi mamá mis juguetes mi hambre mi dolor mis sentimientos algunos de estos sentimientos son más agradables que otros tan pronto surgen las preferencias surge todo un nuevo mundo allí afuera y es distinto de mí no mi mamá no mis juguetes y así con las demás cosas ninguno de nosotros puede recordar su vida en el estado de inocencia y su paso hacia el ego pero si recordamos la fascinación y la curiosidad que corporizaba el mundo exterior así comenzamos nuestra búsqueda desde la más tierna edad procuramos y ansiamos deseamos y exploramos las últimas etapas de la alquimia simplemente hacen que la búsqueda sea más específica porque al principio lo único que sabemos es que las cosas que están allí afuera son fascinantes deseamos tocar ver paladear y sobre todo poseer ¿por qué es que se genera este afán de poseer? ¿por qué no es agradable vivir con esta dicotomía entre el yo y el no yo? ¿por qué este juguete no puede ser mío? ¿por qué no puedo tener todo el amor? ¿por qué no puedo ejercer control sobre todo lo que veo? es asombroso notar hasta qué punto todos nuestros deseos adultos de poseer y tener son sólo una extensión de este nacimiento del ego que experimentamos cuando éramos niños la compulsión por poseer por tener y por conquistar llegó una vez que perdimos la capacidad de vernos como la verdadera fuente de todo lo que existe el inocente recién nacido no estaba equivocado en verse como el centro del universo sin embargo conforme comenzamos a explorar el mundo exterior más y más sus objetos se volvieron tan fascinantes que supeditamos nuestra felicidad a ellos esto se llama referencia a un objeto que viene a reemplazar la auto referencia propia del bebé nos volvimos adictos al mundo tal como lo estamos ahora porque ya no obteníamos la satisfacción simple que disfrutaba el bebé conforme tiene lugar la búsqueda la unión de la plenitud interior y exterior retornarán a nosotros en los últimos estadios de la evolución por ahora solo estamos en la etapa inicial en la cual el ego nos equipara a cada uno con todos los sentimientos asociados a él el miedo al abandono la necesidad de aprobación la posesividad la ansiedad de la separación preocupación por uno mismo lástima por uno mismo la gente que habitualmente muestra estas características se ha quedado identificada con la segunda etapa de la alquimia permitámonos observar de qué manera el mago se las ingenia para trascender el ego y vivir en libertad fuera de sus confines Merlin solía preferir evitar los dominios de los mortales pero ocasionalmente podía encontrárselo en la víspera del verano parado sobre un pie en el límite del campo con curiosidad algún granjero solía acercársele para mirarlo embelesado pero Merlin solo se quedaba tieso como una estatua sin hacer movimiento ni emitir sonido y el niño Arturo pensaba que su mentor lucía como una vieja grulla esperando atrapar un pez en el lago un día luego de que Merlin se hubo quedado en la laguna durante varias horas el niño no pudo evitar preguntarle qué buscaba no podría decírtelo con exactitud es que vi una libélula y quise examinarla más de cerca cruzó mi camino como un sueño inalcanzable pero luego de un momento me olvidé si estaba soñando con esta libélula o si ella soñaba conmigo ¿no es obvia la respuesta? Merlin dio al muchacho un capirotazo en la cabeza tú crees que tus sueños existen en tu cerebro pero yo me encuentro a mí mismo en todas partes dentro de mi cabeza y fuera de ella entonces ¿quién sabe qué parte de mí está soñando con otra parte? este es un misterio que los magos aún no hemos resuelto ya te dije que el nacimiento del ego te vuelve consciente del mundo circundante esto origina la tendencia a salir al mundo y perseguir logros los signos primeros de esta etapa son primitivos el bebé en desarrollo comienza a caminar y a cuestionar si su madre no se lo permite este deseo de escapar y de correr es tímido al principio pero con el tiempo el mismo bebé que rogaba por protección y cariño clama por su libertad este es un impulso saludable porque el ego sabe que lo desconocido es fuente de todo temor si el bebé no saliera a conquistar al mundo le temería más y más ahora estamos yendo más allá de ese sentido de la paz unidad y confianza con la que habéis nacido el ego comienza a dominar al espíritu cuando el bebé examina su interior ya no encuentra la pura conciencia sino un mundo de impulsos antiguos y nuevos los nuevos impulsos son los deseos los antiguos los recuerdos cuando cuentas con tus propios recuerdos la experiencia se ha hecho personal jamás podrás volver a compartirla esta es una narración muy triste se quejó Percival Merlín miró al suelo perturbado es verdad tu ego controla y carece de amor sin embargo su versión de los hechos es muy seductora te dice escúchame toma todo lo que puedas para ti y recuerda que los demás tomarán todo aquello de lo que tú no te apropies ese es el camino hacia la felicidad todos ustedes siguen el consejo del ego durante un tiempo porque ningún mal hay en él por lo menos desde el punto de vista de Dios porque él confía en ustedes y a su debido tiempo esta confianza resulta ser el camino más sabio si la alquimia terminara aquí con el ambicioso te quedarías varado en el aislamiento pero el nacimiento del ambicioso también te otorgó confianza en el sentido de ser único mira a tu alrededor en este mundo de objetos y acontecimientos ¿de qué se trata? solo se trata de convertirse en persona he proyectado las mismas imágenes día tras día convirtiéndome en prisionero de lo conocido pero lo conocido está muerto y ha pasado ya y mi pasaporte hacia la libertad es esto nuevo lo desconocido encuentros casuales coincidencias inesperadas premoniciones sueños y deseos rayos de gozo impredecible y sucesos azarosos cobran sentido en sí mismos en la marea del tiempo he abandonado la voz de la razón y escucho el susurro que surge de los recovecos de mi corazón y las nuevas naves de la realidad me obligan a salir de mi prisión cuando atravesamos el nacimiento del ambicioso los tropiezos se vuelven importantes para nosotros el éxito en la resolución de problemas la competencia con los demás la expansión de la propia imagen por cierto no todo el mundo se ve a sí mismo como un ambicioso entonces ¿es esta etapa realmente necesaria? sí porque a pesar de que no todas las personas valoren el éxito por sobre todo lo demás todo se identifica con el dinero trabajo y rango social y el ambicioso es más básico que esos factores es el ego en acción demostrándose a sí mismo que disfruta de la separación si perdimos la paz interior y la plenitud sin nada que compense esa pérdida la separación es un suceso trágico en cambio el nacimiento del ambicioso hace que este sea un mundo de gozo lleno de conocimiento para aprender y tareas para emprender en algunas personas el ambicioso dura un tiempo muy prolongado el primer logro les va a mostrar el verdadero propósito de su búsqueda pero Dios permite un libre albedrío absoluto y si una persona decide que el mundo exterior es más importante que sí mismo entonces experimentará la ambición por fama y fortuna porque los seres humanos han sido creados para lograr más y más concreciones sin embargo es una ilusión afirmar que la persona puede detener su evolución por prolongado que sea el tiempo en que el individuo decida permanecer en esta temprana etapa de la alquimia no es posible detener la transformación solo puede posponérsela el ego como embrión del mago no logra plenitud alguna y por lo tanto es falso escucharemos una lección de Marlene que ilustrará este punto Marlene desapareció del mundo mucho antes de que Arturo fuera entronizado rey solo retornó un día caminando por el bosque que conducía al castillo gozoso de ver a su antiguo mentor Arturo ordenó organizar un fastuoso banquete en su honor pero Marlene estaba perplejo tal vez deba preguntarte primero quien eres tu Arturo estaba atónito pero antes de poder protestar Marlene habló a toda la corte en voz alta ofreceré esta bolsa de polvo de oro a cualquiera que pueda decirme quien es esta persona de inmediato una bolsa que rebosaba de puro polvo de oro apareció en las manos del mago atónitos ninguno de los caballeros sentados a la mesa pudo articular una respuesta pero un joven paje se aventuró a decir todos sabemos quien es este es el rey Marlene negó con la cabeza y sin demora echó al niño del recinto ¿sabe alguno de ustedes quien es este? por supuesto este es Arturo gritó otro muchacho hasta un tonto lo sabría Marlene ubicó de donde venía la voz separó a todos los sirvientes a un costado y le pidió al que había hablado que saliera del lugar toda la corte estaba confundida pero al mismo tiempo el desafío del mago se tornó sin demora en un juego todo tipo de respuestas comenzaron a sucederse el hijo del dragón el dueño de camelos el soberano de Inglaterra Marlene no aceptó ninguna de esas respuestas así como tan poco ocurrencias ingeniosas como el hijo de Adán la flor de Albión hombre entre los hombres y semejantes finalmente se permitió que la reina entrara bien es mi amado esposo murmuró Marlene negó otra vez con la cabeza y la hizo salir uno tras otro todos debieron salir y solo quedaron en el lugar Marlene y el rey mago nos has asombrado a todos admitió Arturo pero estoy seguro de quien soy yo por ello mi respuesta es esta soy el viejo amigo y discípulo de Marlene que lo ama más que cualquier otro mortal luego de una brevísima duda Marlene rechazó esta respuesta con la misma firmeza que a las otras y el rey no tuvo otra alternativa que salir del recinto sin embargo la curiosidad pudo más que él y miró al gran recinto desde un balcón para su sorpresa Marlene se dirigió a una ventana bolso en mano abrió sus paños y arrojó el polvo de oro al aire ¿por qué arrojaste ese precioso polvo de oro? preguntó atónito Arturo Marlene enfrentó su mirada tuve que hacerlo ellos ganaron me dijeron quien eras ganaron pero ninguno dijo nada exactamente replicó él con una sonrisa el mensaje de esta etapa es que en última instancia no tenemos otro nombre que espíritu que es tan libre como el viento sin embargo ninguno de nosotros necesita que le recuerde que el ambicioso que desea hacerse de un nombre para sí mismo en el mundo permanece con nosotros por largo tiempo décadas después de nuestro nacimiento en la medida en que el ego está presente el ambicioso estará también presente el ambicioso jamás satisface sus apetitos y puede que piense que nada le basta en definitiva no hay límites a la cantidad de experiencias que podemos acumular el mundo el mundo es infinito en su diversidad pero conforme crece el ego aplastando al espíritu a su paso una pequeña voz interior comienza a preguntarse ¿dónde está el amor? ¿dónde está el ser? la cuarta etapa de la alquimia otro nuevo nacimiento está por comenzar Merlin cerró sus ojos perdido en reflexiones sobre los intrintados caminos del destino humano extraño una y otra vez murmuró para sí luego dijo a Galahad y Percival puede que tome muchos años pero a su debido tiempo el ego llegará a una nueva noción la de que la felicidad no reside solo en tomar sino también en dar este descubrimiento marca el nacimiento del dador que es un acontecimiento gozoso porque despega al ego de muchas clases de temores existe el miedo al aislamiento al que se llega a merced del egoísmo total existe el miedo a la pérdida que surge debido al hecho de que no podemos aferrarnos a todas las cosas para siempre y existe el miedo a crearse enemigos esos que nos quieren robar las cosas al transformarnos en el dador el ego ya no tiene que vivir con estos miedos al menos no tanto como antes pero hay algo más profundo aún el acto de dar conecta a dos personas el que da y el que recibe esta conexión da lugar a un nuevo sentido de pertenencia que no es la pertenencia pasiva del bebé que pertenece automáticamente a la madre sino la pertenencia activa de alguien que desea crear felicidad el acto de dar es creativo antes de que el dador nazca protegerse de toda pérdida era de la mayor importancia al decir pérdida hablo de la pérdida de dinero y posesiones pero también de la propia imagen de la importancia milagrosamente el dador transforma la pérdida en algo positivo ahora la persona puede dejar ir las cosas libremente y con todo no lo siente como una pérdida por el contrario el ego siente placer en brindar dinero posesiones o sentimientos todos los cuales habían sido antes serosamente apesorados que fantástico porque el placer de tomar jamás había sido tan maravilloso Galahad levantó su mirada del ardiente fuego el amor ha entrado a su corazón esa es la diferencia si porque en la medida en que el ego procure el interés propio no siente el amor puede sentir intenso placer o autosatisfacción o apego a veces se llama amor a estos sentimientos pero la naturaleza del amor es el altruismo y se necesita de un acto altruista para llamarlo amor el acto de dar es el primer paso que te lleva fuera del estrecho círculo de tu ego y te conduce al infinito círculo del amor se limita a dar dinero u objetos a otras personas también existe el servicio el brindarse uno mismo y la devoción también brindar amor en su forma pura por todas estas razones el nacimiento del dador brinda una sensación nueva y liberadora a pesar de que el ego aún domine ha comenzado a ver fuera de sí mismo muchas personas obtienen algún placer en brindar a un niño como parte de su aprendizaje la vivencia de compartir con otros niños sin embargo el verdadero nacimiento del dador puede no tener lugar sino hasta mucho más tarde lo que se requiere es un cambio en las intenciones en la medida en que demos porque nos dijeron que lo hiciéramos o porque consideramos que es lo mejor no sentiremos la satisfacción profunda de dar el acto de dar debe ser espontáneo nacido de la intención de esto es lo que deseo hacer y no de es lo que me conviene hacer es la voluntad de dar un signo de que el ego está muriéndose no en la alquimia no existe la muerte nada debe perecer a fin de lograr el objetivo espiritual último que aquí llamamos el graal existe una vieja creencia de que el ego debe morir para que viva el espíritu pero esta vieja noción de ego muerte da por sentado que existen características en nosotros respecto de las cuales Dios está en contra acabo de decir que el ego es controlador y rebelde si Dios no está en contra de ello deberíamos estarlo nosotros el mago interior sabe que no se nos juzga desfavorablemente en lo absoluto ninguna de nuestras acciones es buena ni mala a los ojos de Dios pero es inaudito porque pareciera que el asesino y el santo son iguales lo que los hace iguales es la perspectiva espiritual que hace que la del pecador y la del santo sean solo máscaras que nos colocamos temporalmente el santo de hoy puede ser el pecador de otra vida y el pecador puede estar aprendiendo para convertirse en un santo todos estos roles son ilusiones a los ojos de Dios porque una vez que nos quitamos la máscara cada uno de nosotros es espíritu puro el dador es simplemente una persona que ha decidido abandonar la máscara del ser tanto sea como egoísta o como ambicioso ha dado un paso más cercano al espíritu no estoy diciendo que debamos forzar esta perspectiva en nosotros es natural identificarse con una máscara o con otra pero solo en la medida en que signifique algo para nosotros escucharemos ahora una anécdota de la vida del rey Arturo para subrayar este punto era un milagroso día de navidad en Londres cuando el joven Arturo tomó la espada de la piedra en medio de la multitud que allí se había reunido nadie estaba más sorprendido que el propio Arturo ¿dónde está Merlín? pensó era seguro que el mago habría podido llegar hasta allí con su magia pero Merlín no aparecía en lo profundo de la noche mucho después de que todo el mundo se hubiese ido a dormir Arturo estaba allí todavía sentado preguntándose si su destino era en verdad el de ser rey te necesito aquí maestro rogó repentinamente una luz bajo la puerta Arturo corrió a abrirla pero el mago no estaba allí era Kay su hermano adoptivo ¿cómo estás? preguntó Kay Arturo no sabía qué decir pero volvió al recinto y dio un respingo levanta tu luz dijo Arturo Kay levantó la vela y la luz bañó tres objetos que habían aparecido sobre la cama de Arturo un muñeco de paja una resortera rota y un espejo quebrado ¿has visto eso? preguntó Arturo con extraña voz Kay dijo confundido lo veo pero no significa nada para mí desee la presencia de Merlin y en cambio aparecieron estos objetos dijo Arturo este mohoso muñeco de paja fue mi primer juguete debo haber tenido dos años cuando Merlin lo hizo para mí esta resortera rota la hice yo con cuero de venado y madera de sauce a mis ocho años este espejo roto lo encontré en el bosque a mis doce ¿sabes qué tienen en común? Kay y negó con la cabeza estos son los objetos más importantes que alguna vez pude haber poseído cada uno en su momento y ahora míralos dijo Arturo que parecía muy conmovido basura inservible murmuró Kay sin embargo estoy feliz de volverlos a ver dijo Arturo porque sé que Merlin ha estado conmigo todo el tiempo mira Kay cuando tenía dos años solo quería juguetes a mis ocho solo quería cazar gorriones y ardillas y a los doce solo quería mirarme al espejo para saber si las muchachas me encontrarían feo o hermoso todos estos objetos quedaron en el pasado y sin embargo fueron el paso necesario hasta este preciso momento de la misma forma un día dejaré mi corona aunque hoy sea el deseo de mi alma y mi destino Kay era un hombre simple que respetaba las monarquías estaba impresionado ¿por qué alguien querría dejar de ser rey? preguntó desconcertado Arturo le respondió porque trascenderé esta etapa y se convertirá en tan trivial como un muñeco tan inútil como una resortera rota y tan vano como un espejo creo que eso es lo que Merlin quiso decirme abandonar el poder puede parecer muy atemorizante pero es en realidad como dejar nuestros juguetes infantiles ya no los necesitamos y dejarlos es fácil lo mismo vale para cada etapa de la evolución una vez que no resulta funcional para nuestro ser interior todos seguimos las reglas que marcan lo correcto y lo incorrecto y en términos sociales el pecador y el santo parecen muy diferentes pero los valores de la sociedad no encierran todas las respuestas finalmente incluso la persona más apegada al ego se rinde y entonces el terreno está fértil para la próxima etapa de la alquimia Merlin continuó sus enseñanzas a los dos caballeros durante un largo periodo el limitado punto de vista de la persona es el único que le parece real a ustedes mortales definen el bien según lo que es bueno para ustedes pero llega el momento en que la individualidad da paso a algo más amplio el dador a su tiempo se abre a la segunda etapa el buscador en esta fase el sentido del yo comienza a expandirse que el dador brinde su amor a los otros es posible pero ahora la persona busca la fuente de todo el amor y la plenitud que no puede darle el amor más intenso de otra persona el dador que deseaba abarcar el mundo ahora se da cuenta de que el mundo no es la fuente de su plenitud las cosas que antes le proporcionaban gozo son ahora nimias en particular la necesidad que el ego tenía de aprobación y autoimportancia ya no le traen satisfacción surge el ansia de ver el rostro de Dios vivir en la luz explorar el silencio de la conciencia pura el impulso del buscador puede tomar muchas formas sin embargo todos los buscadores tienen en común el hecho de que el mundo material no es el lugar donde puede satisfacer sus deseos ¿por qué esto es así? ¿no es que Dios esté en todas partes? ¿no estará espíritu presente en hasta el mínimo grano de arena? sí y no Dios puede estar en todas partes pero no nos sirve no ver dónde está realmente el buscador busca para ver la faz del divino para algunos mortales el nacimiento del buscador es la primera ocasión en la que toman conciencia de la búsqueda espiritual pero bien mirado cada etapa ha sido una búsqueda un solo impulso el impulso de tomar absoluto conocimiento y lograr la plenitud total eso es lo que motoriza toda la vida todos ustedes son buscadores deseosos de saber quiénes son en su punto culminante el dador es un filántropo comenzó dando a la familia y los amigos luego a la beneficencia o a la comunidad pero luego de eso el espíritu dador no se siente satisfecho hasta que todos los demás seres humanos se vean beneficiados ¿podemos realmente brindarnos a todos los demás en el mundo? esta pregunta nos conduce al límite de la individualidad es una pregunta que solo un santo puede responder cuando nos convertimos en buscadores somos capaces por primera vez de poner fin al deseo que hasta ahora había permanecido anónimo el nombre puede ser Dios el Grial el ser divino o el espíritu no importa todos ellos hacen alusión a una necesidad muy profunda la de huir de las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio el buscador es la etapa de la alquimia que diseña el ser divino porque el buscador es alguien cuyos deseos se han expandido al punto que nada podrá satisfacerlos salvo encontrar a Dios cara a cara este no es un deseo superior a querer juguetes dinero fama o sexo que son deseos nacidos en etapas anteriores los juguetes el dinero la fama o el sexo eran el rostro de Dios cuando representaban mucho para nosotros cualquier cosa que creamos que nos va a traer paz y plenitud definitivos es nuestra versión de Dios sin embargo conforme cambiemos una cara de Dios nos acercamos más al verdadero objetivo nuestra imagen de Dios se hace más verídica más cercana a su naturaleza de espíritu puro ¿cómo se manifiesta este Dios o espíritu puro? cada uno tiene la versión de la divinidad que concibe en su corazón algunos ven a Dios en visiones otros en una flor hay infinitos tipos de buscadores algunos necesitan de la intervención milagrosa y la redención otros siguen una fuerza invisible que les habla con suavidad cada día de sus vidas el buscador solo está motivado por su ser por una realidad más elevada por primera vez esa afirmación del ego de que todo lo sabe y todo lo puede es cuestionada por lo tanto el nacimiento del buscador puede ser en extremo turbulento y aquí la forma en que lo expresaría un mago imagínate como un carruaje tirado por un grupo de caballos durante mucho tiempo no hay quien los guíe salvo el cochero y este se ha dado a pensar que posee el carruaje pero un día una suave voz desde dentro del carruaje murmura detén el carruaje al principio el cochero no oye la voz pero esta repite detén el carruaje incapaz de creer lo que oye el cochero fustiga a sus animales hasta que estos cobran a un mayor velocidad pero la voz interior no se alza ella no protesta por el contrario repetirá con sutileza detente eso es lo que sucede dentro de vosotros el carruaje son ustedes el cochero es el ego y la voz dentro del carruaje es el espíritu cuando el espíritu anuncia tranquilamente su presencia el ego al principio no lo escucha porque está muy seguro de que su poder es absoluto pero el espíritu no necesita el tipo de poder al que está habituado el ego el espíritu es simplemente la tranquila voz del ser de nuestro ser interior con el nacimiento del buscador esa es la voz que comenzarán a escuchar por primera vez soy un entramado de caos y orden los inflamados átomos de oxígeno ingresan a mi sangre con cada respiración los grupos de enzimas y proteínas son lo que anima a mis células tormentas eléctricas de neuronas que jamás cesan retumban en un eco en los interminables corredores de mi mente ¿es este caos la otra cara del orden? los mismos lazos de la gravedad que crearon a las estrellas danzantes sostienen estas hebras de ADN envolviendo y desenvolviendo los recuerdos del tiempo de la evolución estamos llenos de apariencias la incerteza que siento en mi interior es la puerta de entrada hacia la libertad estoy vivo ahora me he vuelto impredecible y extraño pensar decidir elegir y sentir los ofrezco al hemisferio automático de mi cerebro y finalmente luego de eternidades de lucha y dolor aprendo a rendirme a Dios a pesar de que la voz del espíritu es silenciosa es real y anuncia que existe una realidad más elevada algunas personas pensarán que los buscadores deben ser inusuales dado nuestro potente apego al yo y al mundo material donde estas necesidades encuentran satisfacción pero todos nacemos al no espíritu la búsqueda sin embargo es una experiencia totalmente íntima no es posible determinar a partir de signos externos quien está buscando y quien no ustedes sabrán que se transformaron en buscadores mediante determinados signos internos un gran disfrute de la soledad autoconfianza en lugar de la aprobación social la plenitud del ser y deseos de confiar comenzarán a desaparecer los patrones adictivos la meditación y la plegaria se convierten en parte de la vida diaria conforme todas estas manifestaciones externas nos sustraen el mundo material experimentarán paradójicamente una conexión mayor con la naturaleza una mayor comodidad corporal y una aceptación más fácil de los demás esto es así porque el espíritu no es lo opuesto a la materia el espíritu lo incluye todo ahora estamos en los estadios más hermosos de la alquimia porque desde este punto en adelante nuestro ser superior se expresa más y más hasta que somos el ser superior así comienza la parte gozosa del viaje con la sexta etapa ya te dije que el objetivo del buscador es mirar y esto no demora en suceder el sexto estadio el nacimiento del observador se encuentra justo debajo de la superficie de cualquier buscador en sí misma la observación no conduce a realización alguna serviría una vida frustrada y reseca el buscar sin encontrar afortunadamente en la tierra divina todas las preguntas contienen en sí mismas la respuesta una vez que preguntes con espíritu de verdad donde está Dios hallarás la respuesta no quiero confundirte en este punto el nacimiento del observador es tan revolucionario como cualquiera de las etapas anteriores se concentra en la capacidad del ego de identificarse con cualquier cosa fuera de ti mismo el observador se ocupa del dinero la fama y el poder imagina que tu vida fuera una pintura móvil que se proyecta contra una pantalla verde en la medida en que el ego te domine te concentrarás en las imágenes móviles y las considerarás reales y estas imágenes se convertirán en imágenes de ti mismo con el nacimiento del observador te das vuelta y ves la luz ahora la imagen de ti mismo representa lo que es una imagen fugaz convertida en realidad por la necesidad desesperada del ego también te das cuenta de que tu cuerpo es solo una imagen en lugar de verte como una máquina de carne y hueso con un espíritu adentro te das cuenta de que todo es espíritu el cuerpo es espíritu en forma física que los sentidos pueden tocar ver y oler la mente es espíritu en forma de pensamientos y puede ser oída y entendida sin embargo el espíritu mismo es más que eso solo puede verlo realmente el observador existe un adagio en la india que se refiere al alma quienes la conocen no hablan de ella quienes hablan de ella no la conocen que hace tan misterioso al espíritu que hay que ser un observador antes de poder verlo ¿por qué? si miro esta silla mis sentidos me dicen que es dura cuadrada y tal vez de ángulos pronunciados y de color marrón pero el espíritu no es duro ni blando ni redondo ni cuadrado no tiene color alguno no está ni aquí ni allá antes ni después el espíritu no tiene las cualidades habituales que los sentidos pueden percibir sin embargo es como un campo energético de carácter universal y siempre presente este campo contiene inteligencia pura entendimiento puro y todo resulta de él ustedes pueden hacer infinidad de cosas incluso una infinidad de universos y aún así la cantidad de espíritu no se verá reducida ni en un átomo entonces el observador no está realmente viendo con sus ojos sino que toma conciencia de la verdad que nos dice que todo es espíritu cuando hablamos de una roca podemos verla tocarla y formarnos una imagen mental de ella sin embargo cuando hablo del espíritu me focalizo en un mundo invisible haces de luz fluyen hacia nosotros desde ese mundo e iluminan nuestra alma pero no podemos devolverle haces de pensamiento esto suena muy místico pero estas reglas serán místicas si solamente pensamos en ellas y no las vivenciamos el espíritu es una experiencia directa solo que sucede para trascender este mundo de cosas visibles y sólidas cuando obtenemos conocimiento acerca de cualquier cosa de este mundo visible lo hacemos sobre un objeto cuando conocemos al espíritu nos convertimos en el espíritu mismo cesan todos los cuestionamientos porque nos encontramos en el vientre de la creación allí todo simplemente es una gran paz se posa sobre nosotros en este estadio del crecimiento cuando el ojo del observador se detiene en algo ese algo es aceptado por lo que es y no se lo juzga el ego no tiene necesidad de conquistar poseer ni destruir en ausencia del miedo no surgen esas motivaciones porque la necesidad de poseer reconoce sus raíces en la carencia cuando tenemos una carencia que subsanar el mero hecho de estar aquí en nuestro cuerpo es el objetivo espiritual más elevado que podríamos lograr por primera vez se hace posible vivir con espontaneidad hay una hermosa historia que Merlin nos cuenta al respecto con frecuencia los pequeños detalles de la naturaleza atrapaban la vista de Merlin un día cuando él y el niño Arturo caminaban por los bosques divisaron un jilguero posado sobre un pino cercano detente y mira el jilguero era un ave errante y la conversación de estos dos intrusos hizo que pasara de esa rama a otra para poder tener una mejor vista luego de unos minutos ya satisfecho saltó a una tercera rama después se olvidó de que ellos estaban allí y bajó al suelo para curiosear una piña en cuestión de segundos se dio un baño en un charco y con el pecho contra el suelo comenzó a picotear unas semillas ¿qué opinas de eso como forma de vida? insustancial creo que es una bola de pluma sin cerebro que no tiene idea de qué hacer dentro de un segundo así parece cuando una criatura vive sustentada sólo en la confianza en Dios pasa su día saltando de una rama a la otra sin pensar en el futuro y sin embargo tiene su lugar en el mundo ¿lo debes admitir? esta pequeña lección nos enseña que es posible vivir con total confianza en el espíritu si bien es posible que reverenciemos a ese observador su vida es muy simple ellos siguen lo que sienten en el momento en la confianza de que se trata de un impulso puro de su alma en este sexto estadio del observador volvemos una vez más a la inocencia libres de miedos y motivaciones ulteriores del ego su necesidad constante de defenderse y poseer así el observador vive muy cerca de la fuente de amor una vez que nos libramos de la percepción del miedo lo que vemos es amor en última instancia no hay más que eso Merlín nos lleva ahora a la luz plena del sol con el séptimo y último estadio de la alquimia es difícil imaginar que exista una etapa vital más elevada que la del observador dijo Galahad luego de un momento profundamente impresionado por el discurso de Merlín ten cuidado con esa palabra elevada es el ego quien se rige por lo elevado o lo bajo el objetivo de tu vida es la libertad y la plenitud como tantas veces te dije pero la plenitud no se logra hasta que conoces a Dios en ti mismo ustedes mortales siempre hacían milagros pero te digo que el milagro más grande eres tú mismo porque Dios te ha beneficiado con ese precioso obsequio de identificarse con su naturaleza una rosa perfecta aún carece de la idea de que es una rosa un ser humano pleno sabe qué significa ser divino no es posible describir ese estado interrogó Percival sí es la séptima y última etapa de la alquimia el espíritu puro cuando aparece el observador encuentra lo que le parece un gozo y plenitud totales que aún pueden expandirse verás llegar a la presencia de Dios no es el final de la búsqueda sino el comienzo ustedes comenzaron desde la inocencia y así terminarán pero esta vez la inocencia es diferente porque ustedes cuentan con acabado conocimiento mientras que un bebé sólo cuenta con sus sentimientos ahora puedes verte como espíritu puro y tu identificación con este cuerpo y esta mente cesarán cesarán también los conceptos mismos de nacimiento y muerte en cambio ustedes serán un alma en el cuerpo del universo y este cuerpo cósmico les resultará tan familiar como tu propio cuerpo lo es ahora los primeros estadios de la transformación espiritual reciben la guía del mago interior con este séptimo estadio la concreción del espíritu puro nos convertimos en el mago ¿qué significa esto? que muchas creencias ya aceptadas cambian desde su raíz por ejemplo el nacimiento para el mago es meramente la idea de que tengo este cuerpo y la muerte es solo la idea de que ya no tengo este cuerpo dado que los magos no se encuentran sometidos a la ilusión espacio-temporal cualquier persona es para ellos un entramado de energía cualquier mente cuenta con un entramado de información estos entramados cambian van y vienen pero el mago en sí mismo está más allá del cambio la mente y el cuerpo son como habitaciones podemos elegir en cuál de ellas vivir pero no todo el tiempo el mago elige vivir una vida de espíritu en su eterno poder y pureza ninguna actividad mental puede aproximarse a esta transformación final o traerla hacia nosotros el espíritu nace del silencio puro el diálogo interno debe cesar nuestro ser fragmentario manejado por los deseos de todo tipo y naturaleza quedarán finalmente unificados y tal como el bebé del cual todos hemos partido no sentiremos duda vergüenza ni culpa la adicción del ego a la dualidad dio como resultado un mundo de bien y mal correcto e incorrecto luz y sombra ahora verán que sus opuestos están fusionados esa es la perspectiva de Dios por cualquier lado que él mire lo único que ve es a sí mismo decir que la vida es un milagro suena como un lugar común pero esa es la perspectiva natural de quien ha trascendido todas las fronteras para vivir la vida completamente libre la vida del mago el milagro de la vida desciende en tres fases primero comenzamos a presenciar milagros segundo comenzamos a crear milagros tercero nos convertimos en el milagro ¿qué significa milagro? es crear cualquier cosa que querramos solo por obra de la intención unirnos al creador como co-creadores de nuestra propia realidad en la última etapa de la alquimia el estado de la unidad todos los deseos que tenemos hablan directamente a la mecánica creadora de la naturaleza ya no hay separación entre el soñador y el sueño entonces todas las posibilidades están abiertas a nosotros en definitiva el campo de la conciencia pura no es otra cosa que la infinitud de las posibilidades es el espíritu en bruto a partir del cual se desenvuelve toda la creación el nacimiento como espíritus es un acontecimiento magno al cual cada uno de nosotros está destinado conforme la unidad va consolidándose nos familiarizamos más y más con la divinidad hasta que finalmente experimentamos a Dios como un ser infinito que se mueve en un espacio infinito en dimensiones infinitas a una velocidad infinita cuando tengamos esa experiencia la consideraremos simple y natural al igual que estar sentados aquí y ahora o mirar las estrellas en el cielo y cada una de esas estrellas será cada uno de ustedes habiendo recorrido todo el trayecto de inocencia a inocencia quiero concluir con la versión de Merlin sobre la unidad el logro definitivo del santo grial tal como sucede a menudo cuando hablan los magos ambos caballeros se sintieron transformados en la etapa de espíritu puro que Merlin había descrito Galahad miró hacia el cielo nocturno y sintió de improviso que podía tocar las estrellas lo invadió una sensación de pertenencia pura al universo estamos en casa Percival susurró para sí no se sientan extraños en verdad este es vuestro estado natural unificados con el cosmos identificados con la vida en todas sus formas convertidos en uno con vuestro propio ser este es el destino al que los ha llevado vuestra búsqueda y Galahad murmuró finalmente volvemos al comienzo en efecto todos ustedes comienzan en el amor atraviesan sufrimientos luchas y pasiones para concluir en el amor otra vez ansían los milagros y como niños privilegiados del universo nada les será negado el espíritu es el estado de lo milagroso que es el estado de creatividad pura como un rico globo de oro verán a la divina conciencia brillar en todo lo que contempla en sus ojos el mundo se ilumina desde adentro y no hay duda de que el espíritu simple puede manifestarse y a pesar de que parezca que aún residen en el cuerpo solo será una brisna de ser en las costas en este infinito océano del ser que es ustedes mismos los dos caballeros habían perdido la noción de cuánto tiempo había tomado este discurso de Merlin parecían estar flotando en un espacio donde las esferas concéntricas se abrían una a continuación de la otra como pétalos de una flor y conforme se abrió la última vieron un diamante transparente rotando en su centro ¿qué es eso? quiso preguntar Galahad pero no se atrevió contemplen contemplen el grial el desarrollo de vuestra búsqueda los ha conducido a la visión del objetivo un punto de luz pura la esencia del diamante que hierve en sus almas en honor a este momento les he permitido materializar su deseo más profundo pero ahora ustedes deben ganar el grial y no solamente la visión que ahora tienen los símbolos cambian de época en época pero siempre perduran el grial es la brisna de cristal de vuestro ser dentro de sus corazones un día volverán a ver esta máscara nocturna ¿quién eres Merlín? y desde el confín de los tiempos les responderé de esta forma soy el que no necesita de milagros soy un mago y para mí estar aquí es un milagro en sí mismo ¿qué podría ser más milagroso que la vida misma? la luz desfallecía el anciano desapareció Percival y Galahad se miraron sin decir palabras con timidez el encantamiento de Merlín los envolvió y cuando su voz dejó de oírse ambos temblaron el mago había vuelto a la tierra cuando amaneció se dirigieron hacia el castillo en la dorada luz de la mañana Percival vio al rey Arturo parado frente a una de las ventanas de su recámara él los miraba directamente ¿piensas que deberíamos decirle acerca de esto? dijo Percival al entrar al castillo Galahad negó con la cabeza no porque estoy seguro de que el rey sabe lo que ha ocurrido debe haberle sucedido antes a él por eso era tan renuente hablar del Grial pero te diré que haremos hermano caballero me gustaría que de todas formas supiese de esta búsqueda en la que Merlín nos ha guiado digámosle que hemos estado en la cueva de cristal este debe haber sido el secreto que él debió guardar cuando joven y a pesar de que ellos no habían estado en cueva alguna sino bajo el manto de las estrellas Percival accedió de inmediato y esa es la historia de la autotransformación como decía T.F. Elliot jamás cesaremos en nuestra exploración y el final de nuestra exploración será llegar al punto de partida otro lugar por primera vez es un viaje sin distancia y al final de este viaje saldremos transformados nos habremos convertido en magos de la autotransformación de la autotransformación de la autotransformación en la autotransformación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.